son los intros que le pongo a la vaca bueno bienvenidos amigos suscriptores a un vídeo más de goplay y aquí venimos con todos los poderes antes decíamos nosotros venimos con los suscriptores goplay ese era el incentivado y ahora ya hablo más con clase goplay oiga goplay bienvenidos a goplay goplay bienvenida no ve alias el carmelito que la va a viajar a la del mato chito bienvenida a esta nueva serie gracias a dios qué tan orgulloso se siente usted de carmelo de ver de que le corran esa fama pero no ahorita vamos a incentivar el amor no vamos a ponerlos a discutir porque la verdad son son cosas pues que quieren va carmelo pues mejor vamos a cambiar la plática le vamos a preguntar a carmelo pues cómo se siente en este nuevo día que vamos aquí con todos los poderes bien porque para empezar va que siempre dios ha hecho ahorita está alentrando el sol verdad un buen día se ve que va a ser y están afligidos y me siento bien también porque potato para mis primos pues que no conocen a lorena pues aquí se lo voy a presentar los primos suyos no conocen a lorena que es hija verdad es hija de carmelo chula la cipota aquí la presento yo estoy también en la calle para que ella me vea estén de los pies de la noche con la lorena patas blancas oro cárcamo cárcamo garcía cárcamo garcías chica carmelo cárcamo garcía fíjense que yo en facebook tengo unas solicitudes de unas cipotas que son cárcamos no sé quiénes son pero salud y bendiciones para ella los que me han escrito bueno me han mandado solicitud de buscar cárcamo pues aquí dejo de decir verdad amadeo no conoce a mis hijas pues aquí estoy mostrando a lorena y a los demás verdad que se me dio el nombre de ellos somos puros primos puros primos puros primos somos un saludo ahí entonces para carito ruiz que siempre está pendiente de los vídeos que son solicitudes que me han mandado en facebook aún no ha aceptado hasta que me ponga en línea igual que para salir salir y carcamos carcamos el momento tengo como unas tengo una lista como de 100 200 300 400 estas solicitudes que me han mandado pues las hermanas he podido contestar así que mil disculpas pero para que me quieran encontrar ahí por facebook estoy como Ruth Cáceres yo lo que quiero hacer es comprar un nuevo teléfono y bajar la aplicación tiktok para hacer vídeos y a ver qué qué tan yo también esa idea le he tenido porque veo que holga tiene un teléfono creo que tiene puede hacer muchas cosas pues el mío lastimosamente de los más sencillos que hay no puedo ahorita hace poco abrir bueno yo tenía facebook hace mucho tiempo tenía facebook twitter instagram guau tu eres todas unas redes sociales todo tenía eso pero lastimosamente pues cuando pero es cuando antes antes cuando usted estaba más joven cuando estaba más joven guau esta joven no es mí y ahora hace poco lo volvía a abrir nuevamente así que con la misma cuenta aparezco como Ruth Cáceres para aquellos amigos y disculpen los que no he aceptado las solicitudes porque a veces no tengo señal cuando yo salgo así por ratito pega señal yo cuando llego a la casa y ya no tengo señal es que usted es bien bayunca sí que fíjense que Amadeo dice que ve los vídeos de nosotros y quién es el tal Amadeo usted Amadeo Cárcamos Cárcamos primo primo suyo la Marlenis la Marlenis sí de los mismos son hermanos pa tío suyo ellos comentan si salen sobrinos se lo saben o sea que prácticamente ella no los conoce no no los conoce pues allí pues le pueden mandar un saludo a ella igual los conocen de persona sí es que lo hemos crido juntos o sea que ustedes han hecho una sola macolla pero de isca y quien agarró para su lado porque eran hijos del finado Pedro hijos de la finada blanca a ver no lo conoce pues quedamos allí como quien dice así empezamos y terminamos si ven bonito dice Amadeo terminamos Amadeo dice que se ve bonito verdad? es que igual la gente pues que aquí andan El Salvador Gono y creen que son feos no, somos chuladas pues la verdad que nos falta ahí Marry es uno de nuestros grupos pues esperamos que en las siguientes grabaciones ande con vosotros igual pues de veras Juan hoy no todos le dimos la pena primeramente andale gracias a Dios porque nos ha permitido pegar estas caminatas si pelo los dientes un ratito aquí no de mi por para dar la bienvenida aquí a los amigos suscriptores porque lo va a dar cada uno de nosotros exactamente pues dándole fíjate que le queda bien ese pintado de cejas va que si gracias Juan de nada bueno dándole gracias a Dios primeramente Juan porque él es el que nos echa gasolina en nuestros motores para levantarnos con bien y salir bueno ya sé que bueno no andamos un gran puño pero pues hacemos pero si somos los que andamos hacemos lo que podemos pues llevarles a conocer siempre en Coldplay 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 una parte de nuestro El Salvador de nuestro pulgarcito si sienten a los amigos es que El Salvador es el Salvador del mundo chulada si aquí dicen que iba a ser Estados Unidos va a todos los amigos suscriptores que nos están viendo que Diosito me los bendiga y un saludito pues ahí para todos en especial porque no voy a mencionar un nombre porque yo siento que todos se merecen nuestros saludos nuestras bendiciones así que Diosito me los bendiga Lorena no puedes darle bueno lo vamos a empezar espérame espérame lo vamos a empezar como más con ánimos para que usted se me ponga bien trucha y vamos a empezar pues la verdad les mando un saludo amigos suscriptores porque si dicen no va a empezar con una actitud negativa entonces pues pues la verdad pues la verdad que pues no allí como a su manera de ser porque muchas personas inician con no no pues la verdad o algo así pues se puede comenzar bienvenidos amigos suscriptores a un video más gracias por acompañarnos bueno pues aquí vamos con la pila bien puesta digo yo pues ay es que este Elia me ha transmitido no se que en la lengua diánche salud para Elia Elia lo extrañamos lo ha transmitido en la lengua por eso que el pues lo enseñaba unas clases así de tutoriales como menear la lengua lastimosamente ya tiempito que no anda allá ya no lo miramos no yo se que lo extrañamos a Elia la verdad que si pues a pesar nos daba buenos consejos pues andaba allí siempre era una persona que que no se le dificultaba nada cuando trataba de cocinar o de cualquier cosa pues de juntar fuego parece que era la de una persona que rapidito lo juntaba no tenía las ideas si es que Elia era como quien dice un fósforo en una selva algo así ajá el donde si a veces llevábamos joyas donde no tenían como ponerlas el inventaba Elia Erick la verdad bueno es una persona muy creativa yo se que pues allí saludos para Elia se le extraña mucho y decirle que sinceramente a Dios pasará todo muy pronto vamos a estar pues allí con todos los poderes y cada quien pues yo se que cuando nos miramos nosotros tenemos varios tiempos de no vernos hasta con abrazo los recibimos exactamente yo se no solo el porque por lo menos esta Karen Simba David decirle a Karen que yo sinceramente a mi no me gusto que solo poniendo fotos de la garita pase y uno de gran envidia la verdad que si nosotros no podemos ir bueno por lo menos esta la picocita la chilosa de verdad que se ha hecho la chilosa a ver que se ha hecho pues la extrañamos bueno yo a la picosa la extraño mucho porque tiene un buen ambiente es una persona de que pues siempre nos hemos llevado bien antes que ella entrara al canal nosotros ya éramos amigas y la verdad ya eran amigas ya éramos que bello incentivar el amor así es pues la verdad se les extraña mucho a todos los que no hemos podido ver por la distancia donde viven nosotros porque todos acá somos del mismo lugar nosotros somos de la misma chibolita si del cantón por eso porque pues si va a que fuera nos estamos cerca nos estamos bienvenido a los amigos pues bueno ahí esta oiga pues bueno todos los amigos y amigas porque es que los ven verdad nosotros tenemos el rostro como mi familia todos los cárcamos los ven garcillas cárcamos que dicen que los cárcamos ve los que allí dijo es que nos salimos en los videos porque hay bastantes escritores verdad que yo creo que a ustedes se les escriben verdad tal vez por el apellido ustedes no los conocen y todos los cárcamos son la familia de nosotros por eso hay bastantes suscriptores así si ya me di cuenta que los apoyan cárcamos y no cárcamos todos claro que si pues pues como dice Carmelo hay muchos cárcamos pero hay cárcamos de otras familias también porque igual yo tengo familiares y nosotros somos de García de por acá en Guayapita hay unos que son García pero no somos familia igual que yo pues mi apellido cáceres o somos ábrego hay otros ábregos de otro lado otros cáceres que a veces dicen podemos ser familia pero empezamos a como que a revolver un poquito el pasado de los familiares y no cogen y la verdad que no son otras familias es como dice que la pido reyes reyes ajá cruz ajá decirle que allí entonces saluditos para todos los que son familias de Carmelo que se identifiquen allí pues bien les puede mandar un mensaje allí decirle que en la plataforma allí en la pantalla en veces aparecen los números que los pueden agarrar y se pueden comunicar con ellos si tienes tiempo de no comunicar si quieren saludar a Carmelo porque dice él pues puchica como no me gustaría saludarte a vos amigo vos primo o incluso algún tío pues decirle que ahí está pues la manera más fácil solo pues puede agarrar el número allí aparece una cierta flechita en donde abre los videos en la página principal y puede allí agarrar el número de ellos bien puede agarrar el número de Lorena o de Carmelo fíjese que para empezar que nosotros no nos pega señal aquí verdad ya va a empezar entonces vaya está está vos yate juan aquí muy cerca ustedes me conocen tal vez yo a ustedes no los conozco a la derecha verdad porque solo por los videos los ven verdad pero algunas cosas que quieran mis primos pues comunicarse con ustedes ustedes me pueden dar a saber con ustedes pueden platicar con nosotros pueden comunicar también y nosotros pues le podemos hacer llegar bueno al principio mensajeaba con un David Cárcamo de aquí dio el sal pero lastimosamente dejó de comunicarse conmigo no sé qué le pasaría